Un día como hoy, 5 de julio, en la ciudad francesa de Estrasburgo, una mujer llamada Frautrofea baila descontroladamente provocando una catarsis en los pobladores, siendo conocido este suceso como la epidemia del baile. Guerra de los 80 años, las tropas de España inician el sitio de Ostenday. En Inglaterra, el físico inglés Isaac Newton publica su obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Independencia de Venezuela. Francia invade Argelia. En Gran Bretaña, se aprueba la ley que regula los límites de velocidad. En El Salvador, se funda la Biblioteca Nacional. Alemania toma posesión de Camerún. En Países Bajos, las mujeres participan en votaciones. En San Francisco, se producen los hechos del Jueves Sangriento. Guerra Perú-Ecuador. Se realizan enfrentamientos en las fronteras entre ambos países. Segunda Guerra Mundial. Inicia la batalla de Kirk, considerado el combate de tanques más grande de la historia. En Estados Unidos, se presenta el bikini. Se reconoce el derecho a todos los judíos de residir en Israel. Se conoce como la ley del retorno. Guerra de Corea. Se produce la batalla de Ossam con victoria de Norcorea sobre Estados Unidos. El físico estadounidense William Chuckley inventa el transistor. Fundación del Club Juan Aurich. El cantante estadounidense Elvis Presley graba su primera canción titulada Taz Arvide. Independencia de Argelia. Fundación de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta. En España, se descubre la Villa Romana de la Olmeda. Independencia de Cabo Verde. El tenista afroamericano Arthur Ashe es el primer tenista de color en ganar el torneo de Wimbledon. En Armenia, se aprueba por referéndum la constitución. En Gran Bretaña, nace Dolly, la primera oveja clonada. En Londres, se inaugura el Charles Landen Reich, el rascacielo más grande de Europa. Se emite el primer episodio de Dragon Ball Super. Hoy es Día Mundial del Bikini, Día de la Constitución en Armenia, Día del Fisioterapeuta en México y Día de la Independencia en Argelia, Cabo Verde y Venezuela.